Un amor que era de novela Hoy vive un triste final Porque el amor que sentimos tú y yo No lo podemos disfrutar Yo sé que no es cosa de Dios o no Que es un invento torrenal Que nos separa y nos exige a los dos Distanciamiento social Me muero por darte un beso Decirte que te quiero amar Y en un abrazo darte el alma Pero este amor ahora es virtual Desde Inglaterra hasta la China Saben de nuestro amor real Y ahora un virus nos ataca Que nuestro amor lo quieren matar Y yo me muero por estar contigo Y compartir un trago de tu copa Que hagamos el amor bien con piel Nada nos impida besarnos en la boca Y yo me muero por estar contigo Y compartir un trago ahí en la casa Que hagamos el amor bien con piel Espérame mi amor Que muy pronto esto pasará Inconsultible Me muero por darte un beso Decirte que te quiero amar Y en un abrazo darte el alma Pero este amor ahora es virtual Desde la India hasta aquí Saben de nuestro amor real Y ahora un virus nos ataca Sin importar la clase social Y yo me muero por darte un beso Y yo me muero por estar contigo Y compartir un trago de tu copa Que hagamos el amor bien con piel Que nos impida besarnos en la boca Tú y yo estamos tan cerca, muy cerca Y aún tan lejos de eso parte el alma Es que el calor de nuestra piel nos llama Hoy voy a verte Es que ya no aguanto más Buenas noches, ciudadano Caballero, usted está siendo detenido Por violentar el toque de queda Por favor, la compañía no va a ser Caballero, son las siete y pico de la noche Pero usted está llegando a mi casa, Iñal Perfecto, señor Pero vamos compañero, no va a ser Que usted acaba de violentar el toque de queda Música Música